Te ofrecemos Señor nuestra juventud Este día que amanece entre cantos y alegrías Este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas Te ofrecemos Señor nuestra juventud Ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir Todos juntos como hermanos, caminando hacia ti Te ofrecemos Señor nuestra juventud El esfuerzo de los hombres, el dominio de la tierra La llegada de tu reino, inquietud que se hace eterna Te ofrecemos Señor nuestra juventud Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor Los trabajos y dolores, la alegría y el amor Te ofrecemos Señor nuestra juventud Te ofrecemos Señor nuestra juventud